Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué va a mirar? Como el sol helare para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Amor ¿Qué va a mirar? Como el sol helare para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Mira en sus ojos que no lo puedes sentir ¿Por qué lo siento así? Mira en sus ojos si lo que puedo sentir Dímelo a mí ¿Qué va a mirar? Como el sol helare para los dos Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Amor ¿Qué va a mirar? Como el sol helare para los dos Dímelo a mí Dímelo a mí Que no se pueda hacer mejor Dímelo a mí Dímelo a mí Como el sol del aire para los dos Que no se pueda hacer mejor amor Como el sol del aire para los dos Que no se pueda hacer mejor Como el sol del aire para los dos Que no se pueda hacer mejor amor 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 Gracias por ver el video.